¿El lugar más peligroso donde te han dado un beso? En un baño. No sé, luego el gimnasio. En Colombia, en un barrio. En un parque, puede ser. En la madrugada, en la madrugada. Así después de una fiesta. Cementerio. ¿Por qué estabas en el cementerio para empezar? ¿Era una cita? No, era porque con un amigo estábamos borrachos yendo a lugares random. ¿Qué se necesita para salir contigo? Que me trate bien. Que sea como que respetuoso, gracioso. Que sea gracioso es muy importante, ¿no? Sí, que sea más alto que yo. Más alto que tú. ¿Cuánto mides? 1,78. Que sea más alto que tú, requisitos. Solo súper altos. Los ojos, que tengo ojos bonitos. ¿De dónde eres? De Alemania, de Múnich. Buenas, ¿qué haces por acá en Perú? Estoy visitando a mi familia. ¿Qué se necesita para salir contigo? Tiene que saber lo que es lo que quiere. Tiene que tener destinos. Y hay un poquito guapo también. Físicamente, ¿cómo tiene que ser? Grande. Grande. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan alto? Como una cabeza más mínimo. Supongo que en Alemania estás acostumbrada a gente de alta. Sí, por eso. Por eso también me gustan más los gringos. Así como dice usted. Y has llegado a Perú y has visto, mire, como el de la cámara. ¿Viste a Daniel? Sí, los rubios. Con los ojos azules. Ok, ok. Es muy típico. Entonces, probablemente en Perú no encuentres así. Todavía no. La mayoría no. ¿Qué se necesita para salir contigo? Pues nada, simplemente que me haga reír. Ya. Que me haga respeto. Vete con profesores, que sea divertido. Físicamente, ¿cómo tiene que ser? Lo que sea, yo me fijo en feo. Ya, no importa. ¿Tienes malos gustos? Sí, yo tengo pésimos gustos. Pero ahorita vas a enamorar. No se sabe. No, ya, no, ya. Pero ahorita vas a enamorar, recientemente. No, no, no. O sea, fue como que hace meses. Ay, ay, ¿y era feo? Horrible. A mí me gusta feo. Yo tengo un gusto malo. ¿Ustedes son seguras? Sí, segurísimas. Es bueno saber. Aceptarles bueno. ¿Qué se necesita para salir contigo? ¿Cómo me necesitas cerrar? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que tener? No, a ver. Yo ya me he metido con gente que la verdad no... O sea, todo bien. Si no tienen plata, todo bien. No está mal. ¿Qué? Trabajen y después se esfuerzan y van a conseguir dinero. Pero, por lo menos en el momento en que yo estoy, por lo menos alguien que esté a la par conmigo. Aparte del dinero, ¿cómo tiene que ser su personalidad? Eso me refería. Eso me refería. Tiene que ser chévere. Tiene que ser una persona chistosa. Tiene que ser una persona interesante. Que sea lo más cercano a una persona madura. No te pido que sea un viejito. Ok, ok, ok. Maduro, está bien. ¿El lugar más peligroso donde has dado un beso? ¿Un cementerio? ¡Oh, Dios mío! ¿Dijiste un cementerio? Ok, está bien. ¿Por qué diste un beso en un cementerio? No sé. Fue algo que pasó algo random. Bueno, ¿por qué estabas en el cementerio para empezar? ¿Era una cita? ¿Una cita en un cementerio? No, era porque con un amigo estábamos borrachos yendo a lugares random. Ok, o sea, era como una cita. Estaban tomando y decidieron ir al cementerio. Y se dieron un beso ahí. ¡Oh, Dios mío! Interesante, está bien, está bien. Me parece muy, muy interesante. Muy, muy interesante. ¿El lugar más peligroso donde te han dado un beso? No sé, en un baño. Ok, ¿y el baño de dónde? ¿Unejo te dedica a tu casa, a la otra casa? En la casa de mi mejor amiga. Ok, ¿tu mejor amiga sabía o...? No. ¿Usted se lo dejó? ¿Te escondiste nomás? Sí. Ahora lo sabes. ¿Tu mejor amiga sabía que estás en el baño con esa persona? No sé, luego en el gimnasio. ¿En el gimnasio? Sí. ¿Ah, sí? Ah, fuiste a entrenar y después un besito. Sí, 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 era con mi amor, eso sí, sí. Ah, ya, ¿con tu novio o con mi novio? Sí, sí. Ah, ya, está bien. Pero ya... ¿Entrenaban juntos? Sí. ¿Ya no están juntos? Ah. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya pues nos separamos porque ya no tenía sentido estar juntos, eso sí. Tenía otros planes para su vida, yo tengo otros planes. Él no tenía planes, eso sí. Ah, ok. ¿No tenías metas? No. Ok, bueno, esperas, encuentras tus altos super gringos. Si no sacan Perú, de repente en Alemania. Ya, se podría decir que en una discoteca que parecía por... ¡Oh, Dios mío! Sí, 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 sí. Pero nada raro, nada extra... O sea... ¿En qué parte de la discoteca? ¿En qué parte de la discoteca? No, esa parte. Me reservo esa parte. En Colombia hay un barrio. ¿En un barrio? Un barrio, sí. Ah, ¿un barrio peligroso? Sí, me gustó alguien de un barrio y le di un beso en... ¿Ahí en la calle nomás? Sí, así. O sea, te podían ahí... ¿Barear? Sí, sí. Plena madrugada, como 3 de la mañana, imagínate. Ah, ya. Pero tú firme con la persona... Sí. Las escaleras de mi antiguo colegio. ¿En el colegio? ¿En las escaleras? ¿Debajo de las escaleras o arriba? Debajo de las escaleras. ¿Escondidos? Claro. Pero no se permite, supongo, en el colegio. No, pues... Pero yo ya era exalumna, así que normal. Ah, ¿qué? ¿Como exalumna? ¿En qué momento fue entonces? ¿Por qué volviste al colegio? Ah, es que... ¿Un evento así? Claro, ajá. Es que yo me fui para hablar sobre mi universidad. Yo soy en la cátula. Ah, ya. Ajá, yo me fui para... ¿Una charla? Claro. ¿Pero fue con un estudiante de tu colegio o con...? Ah, no, no, no. Es un... No. Dale estudiante, dale estudiante. Sí, claro. No sé, en un parque, ¿puede ser? En la madrugada, en la madrugada. Así, después de una fiesta... Ajá. Salí a un parque. ¿A un parque? ¿En la calle? Sí, en la madrugada. ¿Y te llegaste con Ale? Sí, puede ser. En una fiesta y... Y también, este... Viendo una película, tranqui. Ok. En Netflix, Netflix en Chile. Sí. He visto gente... Sí, sí, he visto gente loca. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? He visto gente que se comunica... O sea, lo básico, ¿no? Esto del yape, que le manda mensajes por yape. ¿Ah, sí? Sí, mensajes por yape, correo electrónico. Que aparece en algún... Una cosa de meme, simplemente porque hace alguna locura. Y la verdad es que he visto cosas. He visto cosas locas, pero... O sea, no quisieras, por ejemplo, no sé, hablando de esos memes, por ejemplo, de los que están con un peluche gigante. Ay, no, qué vergüenza. Que ahorita viene tu novio, ahorita cae y te vamos a decir... No, 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 qué vergüenza. ¿Segura? ¿No te gustan los peluches o es porque puedes por el roche en general? O sea, uno, la humillación, la dignidad, se va al tacho. Y dos, porque no me gustan los peluches. ¿Tú crees en el amor a primera vista? No. No. Entonces, ¿cuántos meses se necesita para amar a alguien? No creo que se trate de meses, sino más de... O sea, no creo en el amor a primera vista, pero sí en la conexión que puedas tener con esa persona. Ok. Entonces, yo creo que eso se logra con la comunicación, mientras que lo vas conociendo y todo. Ok, pero más o menos, ¿cuántos meses sería? Ah, bueno, ya. Yo creo que un año para amar a alguien. ¿Cómo un año? Yo personalmente considero que para que alguien me pueda gustar quizá unos tres meses, mientras que se va conociendo la persona, para amar yo creo que de un año para arriba. ¿Y qué piensas de esa gente que desde ya dos meses, tres meses ya cree que ama a alguien, que está súper enamorado? Depende de cada persona, ¿no? Porque algunos pueden gustarle a alguien súper rápido y normal, ¿no? O sea, no opino mucho de eso porque cada quien con lo suyo, ¿no? Con lo que pueda creer. ¿Cómo tiempo se necesita para amar a alguien? Creo que ese es relativo. ¿Relativo? Pero, por ejemplo, ¿tú crees en el amor a primera vista o no? No. ¿No? Bueno, quizás un mes, dos meses. Ah, igual, un mes, dos meses, ¿tú crees que es suficiente para...? No sé si para decir que es amor, pero sí para decir que la persona me cae bien y que posiblemente pueda tener una relación. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Pensar en mudarme de país. Oh, ya. Sí. ¿De dónde eres esta persona? De un país en Europa. ¡Oh, Dios mío! Ah, lejos. ¿Tú vienes acá en Perú? Sí, o sea, soy venezolana, me mudé acá y pensé en mudar para otro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!